Amplificador clase D, marca Philips, modelo FWD796 Subwoofer, al cual se les trajo la fuente conmutada y se le improviso esta otra que me dio más o menos 27 y 12 voltios positivos para los drivers y preamplificadores. Tengo esta fuente de señal, la tablet y unas bocinas Panasonic de 130 watts. Escuchemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!